Yo, esto dice así, esto es para la gloria de Dios No te arriesgues a que Dios de tu reinado te lesiones Si alguien te ofendió será mejor que lo perdones Es la sangre del Cordero la que cubre los pecados Por misericordia y gracia es que fuimos rescatados Alumbrados por la luz que la tiniebla opaca Que rescata al que ataca y al que zumba la matraca Al que ataca por la espalda se le llama traicionero Perdonados unos a otros que misericordia quiero Fueron las palabras que Jesucristo menciona Amarás al que te ama también al que te traiciona Amarás al que maldice, te persigue y te odia Orarás, perdonarás, le darás misericordia La piedad le mostrarás y le darás la paz Si amás al que te ama dime que haces de más Y discúlpeme mi gente el tema que desarrollo Pero en Cristo yo me apoyo pa sacarlo a usted del hoyo Es que si usted no ha avanzado es porque ha sido egoísta Tantos años convertido y aún camina por vista Y tengo la autoridad pa exhortarlo y decirle Y tengo sinceridad para amarlo sin fingirle Y la espiritualidad para eso transmitirle Noticen el sacrificio del que vino a redimirle Y si quieres caminar vamos por tu casa empieza Me ayuda a tu hermano si lo ves que se trofieza Dale mucha comprensión y pon las cartas en la mesa Porque luego se acostumbra a estarse profesando Y le echa la culpa al diablo que lo anda son sacando No te arriesgues a que Dios de tu reinado te destrone Si alguien te ofendió será mejor que lo perdones Y así jamé de espada este colón detona Si te entona o no te entona Dios perdona al que perdona Quizás seas tú un árbol que está en la marzonas Dios pone los reyes pero también los destrona En la zona que te encuentras se llama de confort Porque dices que en la iglesia ya te armaron un confronto Eso de andar ofendido ya 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 pasó de moda Levantes en poder y perdónelos mi broda Que el que te salvó no fue un hombre ni un pastor Que el que te llamó lo hizo por amor Amor por amor perdona y camina Y cuando lo practiques encontrarás una mina Y muy grandemente serás enriquecido Y la gran batalla así habrás vencido Y grábate estas rimas, los versos, las palabras Y agitéalo en las tablas cuando tu corazón abras Ama y perdona que Dios levanta más mil El multiplicador que alimentó a los cinco mil Que no sé cómo lo hizo pero lo logró Así en el que falla también puede hacer milagros Amor fuera de paz, amor y armonía Y nunca menos precios al de la vida vacía Porque tienes ministerio, crees que eres mejor que ellos Si Dios conoce hasta la cantidad de sus cabellos Dios los conoce porque el mismo los hizo Crees que Dios no sabe que ellos andan por el piso Y yo no improviso porque ya estaba escrito Que Dios nunca rechaza un corazón contricto Si Él no lo rechaza, ¿usted por qué lo hace? Han pasado meses y usted no hace las paces Este liriqueo aquí se acaba Si usted nunca perdona, su propia tu embajada Si no eres bendición, te volviste una trapa Arrepiéntete, perdona y solamente alaba No te arriesgues a que Dios de tu reinado te destrones Si alguien te ofendió, será mejor que lo perdones No te arriesgues a que Dios de tu reinado te destrones Si alguien te ofendió, será mejor que lo perdones Estas son 96 barras de perdón Dios te bendiga Es el H.E. y el Belly Bunny en el B Para la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios